compartir este libro por primera vez aquí en México, ya lo presentamos a todo el mundo en el país, en Miami, en mayo, pero esta vez aquí en México y en el DSM es especial para mí. Yo siempre supe que iba a escribir un libro, pero no sabía cuándo era esa oportunidad y comencé a escribirlo en el 2010, lo terminé en el año pasado. Y la verdad, la intención de hacer este libro no es hacer un producto más, vender un producto más, sino que creo que con el privilegio de una plataforma también viene la responsabilidad de compartir nuestra experiencia de vida, lo que Dios nos ha mostrado, nuestras ideas, para animar a aquellos que están por comenzar. En cualquier carrera, no solo tiene que ser música, hay mucha gente allá afuera con llamados, con sueños, con grandes planes, pero dicen, ah, es que tal vez a mí no se me va a dar, a ella si se le dio, a qué no. Pero con mi testimonio en este libro yo quiero mostrarles que, aunque alguna vez estuve sentada en la misma fila de las dudas de inseguridad, lo que tú y yo tenemos en común es que todos tenemos un plan y un propósito. Dios nos ha llamado a todos por estar en el propósito y eso es lo que quiero mostrar en este libro. Así que estoy muy, muy contenta de poder compartir la vida sexual de nuestro grupo. Muy bien, y después empezamos la ronda de preguntas.